Hoy nos acompaña en el tesoro de la isla Luego de una larga pausa, Jorge Deniri, quien es historiador y especialista en la historia de corrientes Hemos hecho con Jorge hace algunos meses unos programas muy interesantes acerca de la historia argentina Que es apasionante y hay que conocerla realmente Y hoy vamos a tratar con Jorge un tema bastante complicado Que no sé si, bueno, Jorge nos dirá si tenemos razón o no los argentinos En cuanto a una comunidad histórica de sentirnos culpables o responsables de una guerra inútil Hablo de la guerra del Paraguay, ¿cómo anda Jorge? Pero muy bien, yo creo que el tema de sentir, el que se sienta responsable es un problema de él Eso es nada más que una pátina ideológica que ha sido creada a breve Pero la realidad es que no coincide no solamente con los hechos históricos Sino que no coincide con la forma como la Argentina a través del tiempo Y hasta un momento determinado había que... O sea, vamos a hablarlo concretamente O sea, ¿cómo fue que dijo Alperín Dogui? Escribió un librito que se llama El revisionismo como visión decadentista de la historia argentina O sea, este sentimiento de culpa que lo han cultivado los revisionistas Los malos revisionistas No, 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 la palabra malos es un poco dura Yo me considero revisionista en el sentido de que la historia es una disciplina en movimiento ¿No es cierto? O sea, envejece con una gran velocidad Pero la función principal del historiador es buscar la verdad O sea, no quiere decir que la consigan ni que la encuentren Ahora, este tema de sentirnos culpables en función de qué O sea, en el caso de Corrientes Corrientes fue arrasada por los paraguayos Cosas que los argentinos no saben Y que los que escriben sobre estas cosas eluden cuidadosamente Se han hecho varios libros en los últimos tiempos Yo lo vi hacerlo al lado mío, al doctor Ramírez Grafchi Los años que estuvo haciendo la compulsa de todo lo que los paraguayos destruyeron y se robaron de Corrientes Hasta el piano de Madame Lynch Era un piano que fue robado en Bellavista Y llevaba a Asunción O sea, los barcos se iban cargados con las cosas que sacaron Sacaron Santo Tomé Sacaron Yapeyú Sacaron La Cruz Paso de los Libres Monte Callero O sea, este El peor lugar fue Bellavista También empedrado, por supuesto Ya que por donde pasaron Es como una marabunta Estoy hablando de Corrientes No estoy hablando del problema de Que arrasaron San Borja también ¿No es cierto? La columna que fue por el lado del Uruguay De manera que, con más que dicen, que siembra viento, cosecha tempestades Le voy a contar un poco lo que yo sé Para que usted me vaya corrigiendo El problema de la guerra del Paraguay Aparentemente se origina en Uruguay Entre una lucha interna Entre dos partidos uruguayos Que son apoyados O bien por Brasil O por la Argentina Etcétera ¿Es así? Ahí hay un problema que hay que tenerlo clarito A ver Que es La ascendencia de Mitre O sea, ¿dónde aparece Mitre? ¿Dónde hace su vida, sus amigos? ¿Y con quién se identifica políticamente? En el Uruguay Cuando el Uruguay estaba sitiado por las fuerzas rocistas Mitre Es cuando empieza su vida como militar, digamos Y es un hombre muy valiente Aunque, digamos, como táctico no era nada bueno ¿No es cierto? Sufrió en numerosas derrotas Pero Primero, la distancia entre Montevideo Y Buenos Aires Era más corta, por decirlo de alguna forma Que ahora O sea, los orientales No eran vistos como extranjeros Inclusive O sea, todos los grandes soldados del ejército En la época de Mitre Son uruguayos Uno de los grandes jefes del ejército Durante la guerra del Paraguay Paunero El famoso Toro Villegas Eran todos uruguayos O sea, que la relación de Mitre Con Flores, por ejemplo Que es el hombre que maneja el Uruguay En definitiva El que logra hacerse con el poder En esa puja Entre dos partidos Que siempre estaban pidiendo ayuda de afuera ¿No es cierto? Y por supuesto Brasil entusiasmado se la daba Pero este Hay que entender también Que Mitre tenía comprometida Sus emociones personales En el problema del Uruguay No lo veía como un argentino Lo veía como un uruguayo más el tema Y sus amigos uruguayos Lo eran todos para él Y para los que eran como él Él y Ove Era difícil distinguir ¿No es cierto? Entre una familia de la banda oriental Y una familia de la banda occidental Por decirlo de alguna forma O sea, el argentino y el uruguayo En aquella época Se sentían más unidos que hoy Más uno Una nación Toda la vida Ahora yo pregunto ¿Hay algún país con el que tengamos que sentirnos más unidos que con el Uruguay? Porque yo recuerdo cuando lo tuve a Metol Ferré En unas clases que dio en Posadas Metol Ferré, el padre del Mercosur ¿No es cierto? Sí Un uruguayo famosísimo Un hombre con una performance Una personalidad Y él cuando empezó la primera conferencia dijo Yo soy un oriental argentino Ustedes son argentinos orientales Más clarito que eso hay que echarle agua Estoy totalmente de acuerdo con eso Bueno, lo habrá dicho para ganarse el auditorio Era lo que pensábamos mucho Es lo que yo sigo pensando Yo no veo diferencia entre el O sea, que acá haya gente que no le simpatice el Uruguay Ahora, bueno, pero hay gente que vino a otro lado Vino allá casi cerca del polo ¿No es cierto? No son de Ni siquiera de Buenos Aires O sea, tienen Mi abuela, mi suena era uruguaya O sea, quien en Buenos Aires No tiene algún amigo o pariente en el Uruguay Claro ¿Y cuántos uruguayos viven en Buenos Aires? O sea, bueno, en esa época La relación era mucho más estrecha Más íntima ¿A qué quiero ir yo? Me parece que lo primero que hay que definir Para entender esa guerra Es la personalidad de los actores ¿Quiénes son los actores? Avancemos Mitre Mitre era un hombre que estaba muy ocupado Con el frente interno en la Argentina Para él fue una sorpresa muy desagradable Tenía que empezar a descubrir Que tenía entre manos una guerra El emperador de Brasil Era un hombre famoso mundialmente Tenía muchísimo prestigio Como científico Él mismo lo decía Yo soy un científico Me tocó ser emperador Pero no es lo que más me gusta Un hombre muy prestigioso Y después Estaba Solano López Que era un loco O sea, Solano López mató a Mató a uno de los hermanos Lo hizo asesinar al puñado Le hizo pegar una latiguada a la madre La hizo lancear a Lanza Seca A la que había sido su novia La cantidad de gente que hizo matar Bueno El conquistador del Mato Grosso El general Barrios Lo hizo matar también O sea, era un individuo realmente Bueno, hay estudios psicológicos Hechos de cómo era él Tuve una serie de historias contadas Por los ingleses que trabajaban Para Solano López Porque toda la estructura técnica Tecnológica del Paraguay Era una estructura montada Por los ingleses Que cuentan Dice, como es que dice Thompson dice No resistía el silbido de una bala O sea Era miedoso Se pasó la guerra escondido en Humaitá Bien Mandaba a sus tropas hacia adelante Sí, Jorge, discúlpeme Porque lo que usted dice Un poco no condice con la versión Digamos Marxista de esta guerra Según la cual La autora de esta guerra Es Gran Bretaña Que como Paraguay Era un gobierno proteccionista Lo que hizo fue Eso es una mentira grande Como una cara Utilizar al Brasil y a la Argentina Para debilitar Ahora, si los ingleses Estaban ¿De dónde eran? O sea ¿Dónde mandó ayer los barcos Solano López? Él dijo Los pueden ver en Vaporcue Para que vean Que eran los barcos Que hicieron en el Paraguay Que son unas capitas Que dan lástima Los cascos Vaporcue es un museo Al aire libre En el que están Algunos barcos Algunos restos De barcos paraguayos De la guerra Se los metieron ahí Cuando fue Después de la gran derrota De Riachuelo Este Pero La realidad es que Inglaterra Era un gran proveedor De todos los que tenían Cosas para comprar Es más Los barcos Con los que los brasileños Van a terminar Derrotándolo Eran los que Él había encargado En Inglaterra Y no pudo ir a retirar Por el bloqueo Una vez que fue derrotado En Riachuelo Entonces los brasileños Fueron Pagaron lo que faltaba Y se quedaron Las famosas Monitores Y cañoneras Pero Esa es una Esa es la mentira Acuñada Por algunos Digamos Ni siquiera son historiadores Son periodistas Que han hecho Muchos de libelo ¿No es cierto? Con esa fantasía Que el Paraguay El Paraguay Tiene una línea De un ferrocarril Sí Un ferrocarril Que iba de Asunción A la Quinta de los López Me hace acordar No sé por qué A Formosa Eso Pero Sí Tenía un telégrafo Así Un telégrafo Que iba de Asunción A la Quinta de los López Después les tiraron Una tomadita Hay fotos Del tren Estaba el vagón lindo ¿No es cierto? Para López Y estaba después El tren de los pobres Que eran chatones Donde iban sentados Con las patas Al aire Porque iban descalzos O sea que No había esclavos En el Paraguay Y las estancias De la patria Estaban llenas de esclavos Después La leyenda Del algodón La realidad Es que Inglaterra Compraba el algodón En la India Lo que producía Paraguay No le alcanzaba Ni para un fin de semana Bueno Acerca del algodón Está este personaje Que habla En el canal Encuentro Uno de estos canales Del oficialismo ¿No? No me acuerdo Feynman Algo así Bueno Una especie Como de filósofo Que dice que Como El sur En Estados Unidos Había Colapsado Bajo Bueno La victoria Del norte El Reino Unido No tenía Donde comprar El algodón Y entonces Abren el mapa Del mundo Y encuentran Al Paraguay Mentira Eso es absolutamente Falso Es cuestión De ver No más Hacer un estudio Matemático De la cuestión Paraguay No tenía capacidad Para producir Supongo Pero Las cantidades Que necesitaban Los textiles Por eso le digo Los llevaban De la India Aparte De otra cuestión En el momento Que empieza La guerra Inglaterra Tenía un gran problema Con Brasil Que estuvo a punto De terminar A los tiros Porque un barco Inglés Había naufragado En las costas De Brasil Y digamos La gente De los alrededores Mató a los pasajeros Mató la tripulación Y se robaron Todos Había un Entredicho Inclusive Bloquearon Durante un tiempo Río de Janeiro O sea que Eso está todo El problema es que Hay una Lo que yo llamaría El síndrome De la primera versión ¿No es cierto? El que primero dice algo Después hay un montón De gente Que dice No pero A mí me dijeron Tal cosa Como me pasaba A mí cuando daba clase Que los niños Venían y me decían Pero profe La película que yo vi No dice lo mismo que usted No vengas acá Si querés aprender historia O sea que Se ha fabulado mucho Con el tema De la guerra del Paraguay Y después Después reitero Corrientes Paraguay tiene una deuda Con Corrientes Que nunca pagó Porque La Argentina Le condonó La deuda de guerra Al Paraguay Pero la deuda del Estado No la deuda privada La deuda de los Particulares Que fueron Por ejemplo Para dar una idea A una de las Estancieras De Corrientes De la zona De Bellavista Le robaron Diez mil cabellas De ganado Se llevaron Más de doscientas mil Cabellas De Corrientes Cuando se fueron En el mes De octubre De noviembre Entre otras cosas O sea que Jorge si quiere Vamos a los hechos Discúlpeme Vamos un poco A los hechos Para que nos ubique Usted en el contexto Histórico Y político Y un poco Los acontecimientos Bueno Lo primero que hay que Recordar es Cómo empieza la guerra Sí por favor Lo escucho La guerra empieza ¿Qué es lo que hace Solano López? Él ataca por sorpresa Al Brasil Después le declara la guerra Eso está bien clarito Invade Mato Grosso Mato Grosso Es una provincia Que queda digamos Hacia el norte No tiene nada que ver Con el lugar Hacia el que él Reclamaba defender Él se manifestaba Como el Adalid Del Uruguay Pero lo primero que hace Es atacar Un lugar que le convenía Territorialmente a él Por sorpresa Es más Un barco No es cierto Brasileño En el que iba El nuevo gobernador De Amazonas Perdón De ahí de Cómo se llama De la provincia De Mato Grosso Él lo hace perseguir Con un barco de guerra Lo captura Lo lleva Lo mete a todos Presos A los que iban en el barco Y Ataca Y se apodera De Mato Grosso Por sorpresa Después Ahí también Tuve una discusión Que no Que mandó la declaración De guerra Que no la mandó El antecedente Es que la primera actuación De él fue A traición Por decirlo De alguna forma ¿No es cierto? O sea Los papeles llegaron Después de los hechos Y bueno Y entonces Lo mismo pasa Con la Argentina Que sabían Que no sabían Que no lo creían Pero lo concreto Es que El 13 de abril Del 65 Unos cuantos Barcos paraguayos Atacan el puerto De Corrientes Cañonean la ciudad También ahora dicen Que no la cañonearon Pero mentira Aparte El cañoneo No fue contra la población Fue para evitar Que llegaran tropas A ayudar A los que estaban atacando Probablemente Esa es la razón Pero lo concreto Es que Hay un negacionismo Aparte del Paraguay Actual Como Esa versión Que empieza Es una versión Que le inició El peronismo Esa versión Del Paraguay Víctima De los argentinos ¿No es cierto? ¿Y por qué? Porque el peronismo No tenía Una historia propia Entonces se apoderó De la historia Del revisionismo Porque otras Las cosas importantes A tener en cuenta Es cuál es el papel Que juega Rosas En esta cuestión Y esta es una Apreciación personal Yo creo que Por ejemplo Los hombres como Mitre Que habían pasado Una parte importante De su vida Luchando contra Rosas Independientemente De que a uno Le pueda gustar O no gustar Era un dictador A Solano López Los veían Como una especie De Rosas Paraguay Eso es evidente Este Sobre todo Por el poder Homímodo Que tenía Entonces Empieza la guerra Porque Paraguay Invade Corrientes El hecho concreto Es ese Todo lo demás Sí, sí Obras son amores Y no buenas razones ¿No es cierto? Sí Papeles o no papeles Pero el que primero Pega Y el primero Mete tropas Y demás Es Paraguay En Corrientes Lo que Usted corríjame No es que Paraguay No es que invade Sino que quiere pasar Por Argentina Para llegar A Uruguay Pero eso es un pedido Inaceptable Porque eso no solamente Implicaba resignar La soberanía Bueno Ahora no sé Nada de raro Le dieron un pedazo Del país Como soberanía A los chinos Así que digamos No es para andarse Descargando el pecho ¿No es cierto? Por 50 años A ver quién se lo saca Después Y más con el poder Que tienen Con la capacidad Que tienen Para hacer cosas Ahora dicen Que le están por También un pedazo A los Yo me acuerdo La época En que todos Nosotros protestábamos Amamos Dios Porque le habían dado Una base A los norteamericanos Llegó un gran escándalo Un día Que un comodoro Argentino Quiso cruzar La piste Este territorio Norteamericano Bueno Ahora no hay problema Los norteamericanos No están Ahora están los chinos Así que Pero en aquella época Cierta parte De otra cuestión La neutralidad Se rompía Absolutamente Dándole permiso Para pasar un ejército Por la Argentina La neutralidad Quiere decir Que ya Paraguay Y Brasil Estaban en guerra O sea Paraguay Paraguay y Brasil O sea Paraguay había atacado A Brasil La Argentina Nada que ver Y además había dicho Que se iba a mantener neutral Esa neutralidad Se rompe Cuando los paraguayos Invaden ¿Qué pasa? Meten como 4.000 hombres No me acuerdo En la pantalla Hay unos cuantos miles De hombres No es cierto En corriente Y este Rolano López Haciendo algo Que hizo siempre El nunca Hay una característica ¿Quién manda El ejército argentino En esa época Cuando hay que ir a pelear? Y lo va a mandar Mitre Los grandes jefes brasileños Van a ir a la cabeza El emperador Va a ir Y después Lo va a mandar ahí Al Berno Pero Solano López No va nunca Él manda a los generales Y él se queda atrás Y si les va mal Cuando vuelven Le hace un juicio Y paredón Es lo que Es el El destino No solamente De muchos De los jefes Del ejército paraguayo Sino de todos Los colaboradores Argentinos Que se fueron Con él Hay otra cosa A tener en cuenta En todo este tema Que es El papel de Urquilla O sea Solano López Yo creo que Lo digo porque estoy trabajando Con los documentos A la vista ¿No es cierto? De Por ejemplo De Vergés Vergés era El El Ministro De Relaciones Exteriores Paraguayo Un hombre muy brillante También lo hizo Asesinar López Después ¿No es cierto? Cuando Le dio La viaraza Por ahí De que pensó Que no No ha dado Como correspondía También terminó Puesto Contra una pared Pero La cortada De las tardes Mientras estuvieron En Corrientes Vergés Que era El intermediario Entre Ya vamos a hablar Después de los paraguayistas ¿No es cierto? Pero Vergés Que era el intermediario Entre los Correntinos Digamos Y Solano López Que iba al telegrafo Y le mandaba Todas las novedades Del día ¿No es cierto? Entonces estaba Todo guardado Entonces Ahí aparece Entre líneas ¿No es cierto? Y La gente Que mandan Hablar con Urquiza Solano López En algún momento Alimentó La esperanza De que Urquiza Se iba A ir a pelear Junto con él Y Urquiza Tenía mucho prestigio En el paraguay Porque en la década De que la década De que la década De la década De la década Cuando había Habido un problema Con los norteamericanos En que había Arbitrado Había sido Urquiza Exitosamente ¿No es cierto? O sea Los norteamericanos Con esa capacidad Que tienen Para fabricar De la nada Un monstruo Habían armado Entre gallos Y medias noches Una tremenda flota Que Vino a atacar Paraguay No pudo pasar De corriente Porque los barcos Eran barcos Hechos para navegar En el mar Y el río Estaba abajo Entonces No Tuvieron que quedarse Un barco Logró llegar Hasta Asunción Bueno La cuestión es que Urquiza Hizo de intermediario Y un dato interesante El almirante Norteamericano Para quedar bien Con Urquiza Le regala Una caja De cedro Donde estaba guardado En el cierto Sobre soportes De oro Una cosa así Un pedazo De cable Transoceánico O sea Habían hecho El tendido del cable Entre Dover Y Boston Creo que Entonces Es como que Yo le regalen No es cierto Una pila de radio Para que vean Mirá lo que yo tengo Y vos no tenés nada parecido Pero Le entregó eso Como un presente Pero era porque Había logrado No es cierto Llegar a un arreglo En el cual Las dos partes Salieron Más o menos Beneficiadas Y la otra cuestión es que Solano López Había hecho De árbitro En un momento Determinado En un problema Interno De la confederación Argentina No es cierto Cuando Buenos Aires Estaba separada Del interior O sea que Él Aparentemente Lo que pasa Es que uno no puede No debe especular Respecto a Claro Lo que pensaba Fulano Mengano Si lo dijo Bien Pero si no lo dijo En general Se piensa Que él tenía El deseo De ser una especie De árbitro De deus El machina No es cierto En América del Sur Pero aparte ¿Quién era el que estaba Preparándose militarmente? Y él tenía ya Miles de hombres Preparados en Cerro León Mucho antes De que empezara la guerra Como afericio en civis Pase en parabelum Si quieres la paz Preparate para la guerra Pero eso es mentira El que se prepara Para la guerra Porque está por pelear O sea Eso de que Como y vos Vos sos sexto Dan de carácter Sí Pero nada más Que para Para Porque me gusta Pero no Mentira Sueña con que algún día Él necesite eso Para poder defenderse O defender a la novia O lo que sea Porque es humano O sea Un tipo que tiene un auto Que da 300 kilómetros por hora Y dice No, yo lo tengo nada más Que para pasear por Palermo Y la verdad que No lo creo El primer día que tiene Un pedazo de autopista Derecho Y que nadie lo mira Le encaja pata Porque si no No fabricaría un auto Que era en 300 kilómetros Y lo mismo pasa con esto O sea López estaba El único que estaba Realmente preparado Para empezar Preparado entre comillas Porque Si nos ponemos a hablar De los defectos Que tenía el ejército paraguayo Primero empezó la guerra Antes de tiempo No había retirado Los barcos Que había mandado Ayer en Inglaterra Que le iban a hacer Una falta enorme Después O sea Sobre todo porque Y aparte ¿Quién era el hijo El rico De los contendientes En esa guerra? Brasil Brasil tenía dinero Tenía dos flotas No una Ahora Jorge Viéndolo Desde la Desde el sentido común ¿Qué sentido Tendría para Paraguay Enfrentarse Con dos potencias Evidentemente Más Más grandes Que el Paraguay Que eran Brasil Y Argentina O sea La derrota Era casi No tenía ningún aliado Paraguay Me refiero Que esto Parecería Que es una Una especie Como de De sinsentido De parte Eso es visto Desde Bueno Lo que pasa Es que Reitero La cordura De Fernando López Se presta Mucha Bien O sea Pero aparte De eso No es tan así O sea Paraguay Siempre estuvo convencido Que mano a mano Solamente con Brasil Ellos le ganaron Yo no lo creo Primero por una Cuestión de población Brasil tenía No sé Diez veces La población De Paraguay Y en materia De reclutamiento Militar El número De personas Que yo puedo Hacer Llevar a pelear Es decir Pero Ahora la Argentina No estaba preparada En lo más O sea Los soldados O las milicias Argentinas Y el ejército De línea Que era muy chiquito Estaban equipados En gran parte Con mosquetes De chispa Los que se le habían sacado A los ingleses En las invasiones La Argentina No tiene ningún barco El único barco Que tenía Era el Guardia Nacional Ese que va a pelear Ahí en Punta Cuevas Hoy Creo que hoy Justamente es el aniversario Del nacimiento Del Comodoro Pi Hoy va ayer Que era El comandante Del Guardia Nacional En ese enfrentamiento Es una Es una acción Naval De entre Treinta cañones Paraguay Los que están Puestos sobre la costa Y la flota Brasileña Un buque argentino Lo único que teníamos Que son los que pasan Por delante Pero este Argentina No quería ir a la guerra Entiendo yo que No porque tenía Por encima La provincia de Buenos Aires Y el interior Seguían en Digamos En Divididas O apenas reconciliadas Estaban los caudillos Del interior No sé Felipe Varela Por ahí Y todo eso Habría sido bastante complicado Me refiero Al frente interno De la Argentina Para meter Una guerra Con el Paraguay A menos que hayan tenido Problemas fronterizos Entiendo He leído algo De que había Algunos Problemas fronterizos Que no estaban Solucionados No sé Con corrientes Paraguay Tuvo problemas Siempre O sea Si uno mira Ya la época colonial Los problemas Entre el Nienbucú Entre nuestra señora El Pilar de Nienbucú Curú Paití Era un Un presidio Como se dice En esa época Un fortín correntino Que estaba colocado Del otro lado Del Paraná Para poder avisar Con tiempo De las invasiones De los De los bárbaros De los indios Que venían por el río La pelea Por el Nienbucú Uno mira Las actas capitulares De Corrientes Y están permanentemente Reclamando Porque Los están Agrediendo O sea La realidad Es que Y aparte Históricamente Hasta La guerra del Paraguay Corrientes Llegó siempre La de perder Con los paraguayos O sea La frontera Entre Corrientes Y el Paraguay Era una frontera Hecha a punta De lanza Y de mosquete Era la tranquera De Loreto La tranquera De Loreto Es un lugar Que es donde Es más estrecha La distancia Entre Líbera Y el río Paraná Este Tiene Un pedazo Muy chico Es un lugar Que se llama Rincón de Santa María Que queda Unos 10 kilómetros Después Y Tuzangó En corriente Pero la cuestión Es que Los paraguayos ¿Por qué era La pelea Y los enfrentamientos? Sí Por lo que había En la época Ganado Y mujeres O sea Los paraguayos Venían Cruzaban Agredían O sea No se olvide usted Que hasta La guerra Del Paraguay Bueno El Paraguay Había tenido Dos dictaduras Importantes Primero La de Gaspar Rodríguez De Francia Que murió En el poder No me acuerdo Cuánto Pero son Veintipico de años Una cosa así O sea El famoso Yo el supremo De Roa Bastos ¿No es cierto? Y después Añatripón O sea Diablo panzudo Como era el sobrenombre El padre De Solano López Era Carlos Antonio López Otro dictador Mucho más Suave Por decir así Carlos Antonio López Es el que reabre El comercio Con corrientes Uno de los Menos barcos Trae los 70 Correntinos Que habían quedado En el Paraguay Cuando Francia Los cerró Y los tuvieron ahí No sé cuántos años Algunos Están los diarios De la época Esos no tengo En el archivo Algunos Hasta ya Habían perdido Toda su familia Nada No encontraron A nadie Conocido En corriente Y después El Anor López Que es el otro Dictador más La historia del Paraguay En el siglo XIX Y es una historia Que hasta después De la guerra del Paraguay Bueno Otra historia Esa ¿No es cierto? Pero Es una historia De dictadura Bueno Entonces Volviendo Los acontecimientos El ejército Paraguayo Invade Corrientes Y entonces Argentina Responde Supongo yo Declarándole la guerra O Movilizando tropas Hacia Hacia el litoral Bueno Usted nos contará Jorge Por favor Tenía muy pocas Tenía muy pocas Tropas Las fuerzas Argentinas Eran chiquitas A pesar de eso El ataque Paraguayo Se produjo El 13 de abril Y ya el 25 de mayo Paunero Desembarca Y retoma Corrientes Con Algunas Unidades Argentinas Que fueron Transportadas En busques Brasileños Y con alguna Unidad Brasileña También ¿No es cierto? Se produce Ah Y también Alguna parte Uruguaya Porque Participaban los tres Como una forma De demostrar Que estaban todos Comprometidos Con la cuestión Pero O sea En realidad El tiempo El tiempo De reacción A mí me parece Bastante reducido O sea El poder entrar En combate Y Apoderarse De la ciudad Se quedaron Una sola noche Y después se fueron Además Perdieron Mucha gente Paunero Se lo criticó Bastante Por la cantidad De bajas Que tuvo Pero La cuestión Es que Retomaron La ciudad Le falló Le fallaron Los ojos O sea La caballería De Nicanor Cáceres Que era el Correntino Que tenía que Venir Desde afuera ¿No es cierto? Para apoyar Ese ataque No llegó Es más o menos Como Este Lo que le pasó Al general Lee En Gettyburn ¿No es cierto? O sea que La caballería No llegó Andaba dando vueltas Por ahí Y él se quedó Sin ojo Sin saber Qué era lo que pasaba Pero la cuestión Es que Esa acción Frenó El avance De López O sea Lo hizo pensar Probablemente En retroceder O sea Hasta donde Habían llegado Ahí quedaron Y después Al poco tiempo Se produce No es cierto La caída De Uruguayana Y bueno Yo no tenía Otra cosa Que hacer Que retroceder Cruzar al Paraguay Y ahí empezó Este Digamos La guerra En el territorio Paraguayo Que era un territorio Ignorado O sea Por las características De los gobiernos Dictatoriales Que había tenido Y demás Paraguay No era un lugar Que hubiera cartografía No había nada Inclusive El conflicto Con Estados Unidos Había sido Porque La batería Que había En Frente de Paso De la Patria En Itapirú Había cañoneado A un buque Hidro Como ese Un buque cartográfico Norteamericano Que se llamaba Chia Beach La bruja del agua Y este Que Le rompió Una rueda Al barco Y le mató Al piloto Y a uno O dos marineros Y tuvo que Que irse Entonces Eso fue lo que Originó Que Estados Unidos Entrase en una especie De conflicto En un cierto Bélico Con el Paraguay Eso fue En 1850 Y pico Y este O sea Que ya El Paraguay Había estado Siempre cerrado Para los extranjeros Francia había Jorge Entonces El Paraguay Retrocede Argentina Avanza Supongo yo Que Brasil También El Paraguay Retrocede Y entiendo Que Mitre Pensaba Que la guerra Iba a durar No sé Un mes Tres meses Y resulta Que duró Seis años Eso es Como Todos los discursos De políticos Son iguales Si usted va A escribir La historia Y bueno Entonces ya La pandemia Tiene que haber terminado Tenemos que estar Todos vacunados O sea Si uno se va A pierde Lo que dijeron Pero por favor Seis años Es mucho tiempo Por una guerra Tan Digamos Local Seis años Y por otro lado Entiendo que por vía Diplomática Solano Tendría que haber arreglado A menos que realmente Habrá sido un loco Yo creo que El problema es que La historia No es lo que Podría haber pasado No, no Pero está bien Yo creo que Lo que pasa Que es que Federico II Tenía un ejército Y lo quería Para pelear Y lo llevó A pelear Solano López Armó un ejército Y evidentemente Lo quería llevar Para pelear Y eso fue lo que hizo O sea Si no hubiera Digamos La negociación Es la primera Actividad Fenómeno No hubo en ningún momento Directamente Cuando le negaron El permiso Para pasar El tipo atacó Estaba todo previo Hay que leer la arenga Que él le dirige A los soldados Cuando los embarcan En Como se llama En Asunción Para atacar corrientes O sea Yo creo que Yo lo veo Desde el punto de vista Del instillador corrientino O sea Las cuentas De Paraguay Con Buenos Aires Haya él ¿No es cierto? Se podrá discutir O no Las cuentas de Paraguay Con corrientes Y también escritas Están bien grabadas A fuego En las cosas que hicieron Y otra cosa interesante Porque los principales Saqueadores De Bella Vista Son grandes héroes paraguayos Bruges El gran artillero ¿No es cierto? Y Díaz El héroe de Grupa Iti Ahora dirían Que se yo La obediencia de vida Por eso fue que sacaron No sé Yo creo que Es más Después termina la guerra Y en el año 1869 Antes que muriera Sobrano López Porque Sobrano López Muere en marzo Si mal no recuerdo Del 70 Y en el año 69 Santiago va y viene Que volvía Del campo de batalla Y terminaba De colgar el sable Y asume Como gobernador De corrientes Saca un decreto Por el cual Crea Una especie Hay que leerlo Es conmovedor Una especie De Digamos De Sociedad de beneficencia Para ayudar A los paraguayos Que huyen Del terror Y de la muerte Como dice Para ayudar A los enemigos Y le dice A la gente Que recojan A los chicos Que los lleven A la casa Que les den De comer Que los eduquen Que los devuelvan A sus padres Cuando estén En condiciones De mantenerlos Establece Toda una serie De pautas Para darle Trabajo A esa gente Que venía Era como Ahora Como le llaman Ahora Los migrantes Bueno Los migrantes En esa época Migraron a corrientes Los correntinos No terminaba Todavía De morir Sobrano López En Cerro Coray Y los correntinos Ya los recibieron Con los brazos ¿Eso lo sabe alguien? No Porque eso No lo van a decir Obviamente Claro Bueno Lo dice usted Lo digo yo Bueno Pero yo Yo no creo A mí la guerra Del Paraguay Me interesa Como hecho histórico No como Digamos Bandera política O ideológica Sí Sí Y Aparte Ojo Yo creo que hay que distinguir Entre Sorano López Están los lopistas Que niegan a muerte Que fueron un cobarde A pesar de que Seguís a aprobar Una especie de ley Por la cual Él le pedía La legislatura Que no arriesgara Su vida Que era tan valiosa Para el Estado Y qué sé yo Pero creo que siempre Estuvo escondido En una casamata En una humanidad Pero este Eso hay que separarlo Del pueblo paraguayo O sea Yo personalmente Pienso de que El Paraguay Es un pueblo heroico O sea Los ejemplos De valor Que han dado Los paraguayos En esa guerra Son incontables De crueldad también No nos engañen ¿Se acuerdan De que Guaraníes Participaron De la guerra Este No ¿Qué guaraníes? Le pregunto Los brasileños Y los paraguayos Tenían aliados indios ¿No es cierto? Por lo que tengo entendido Ahí en la zona De Mato Grosso Pero en la guerra No hubo Los indios Nunca pelearon Primero porque No les interesaba Hay alguno Ese cuento chino De que San Martín Le dejó la cordillera Para que la cuelaran A los indios Pero por favor Cuando se abrazó Con los pehuentes Después del loncoteo Le decían Sus oficiales Esperen Que me iban a sacar De encima Los ganaderos Que me tiraron Esto Por las pulgas Y los peos Que le habían saltado De la ropa De los pehuentes Por supuesto Que les dijo Hermanos Las cosas que ellos Dicen Políticamente Hay que analizarlas Políticamente Bien Vamos un poco A las principales Batallas De esta guerra Entiendo que De ambos lados Hubo pérdidas Importantes Hay cifras No Paraguay Perdió Todas las batallas Menos Curapaití 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 Es una Es un problema Primero porque Es una muestra De lo que sucede Cuando no hay Un comando único A ver El comando Era brasileño Ah no era Mitre El mando Supremo Lo tenía Mitre Los brasileños Se negaban A cumplir A sus órdenes De Mitre Y se lo llevaban Claro Después Había una pelea Muy grande Entre el admirante Brasileño Que era Tamandaré Había Una puja Grande interna En el Brasil Entre los que eran Monárquicos Y los que eran Republicanistas En esa época Claro Claro Y Uno de los Jefes Brasileños Y el admirante Eran parientes Entonces Aparte Parece que Los Admirantes Los marinos Brasileños No estaban Muy entusiasmados En pelear Los que eran Corrientes De aquella época Le sacan Tiles Al admirante Barroso Quejándose De que no ha llenado De que está quieto De que los paraguayos Hagan lo que le parezca Es un tema Que creo que No está todavía Suficientemente Resuelto Pero La cuestión es que Le dieron tiempo A Solano López Para prepararse Porque Hay gente que dice Que la entrevista Que hubo previamente En la Teltícora Es una entrevista Que le hizo López No con la intención De llegar a un arreglo Sino de ganar tiempo Para poder terminar De cavar las pincheras De que un país Y colocar Los abatíes Y demás Si es así o no No sé Pero se demoró Como 15 días Y por supuesto Ahora estaban Como habían venido En la guerra Desde el punto De vista militar Yo diría Que Paraguay Perdió Sus últimas posibilidades Primero Con Gachuelo En julio Y ahí es donde Empieza La bronca De Solano López Con los correntinos Hasta ese momento Ella había coqueteado ¿No es cierto? Ahí donde se llevan Las famosas cautivas Y todo eso Pero después de Gachuelo Cuando se da cuenta De que los correntinos No se van a ir en masa A pelear junto con él Ni nada Por el escrito Y ahí es donde Se empieza A juntar las clavijas Se empiezan en serio Los saqueos Y eso Pero después El segundo momento Es Bueno Una vez que perdió Uruguay Perdió un ejército El ejército Que le había mandado Por la banda De Uruguay Desapareció Así que Ya tenía Muy pocas posibilidades De nada Y después La batalla En la cual Pierde toda su caballería Que es La batalla Más sangrienta ¿No es cierto? De la historia De América del Sur Por la cantidad De pérdida De todos Los paraguayes Se fue prácticamente Su mejor tropa Y su caballería Que era donde iban Los que se consideraban Los más fuertes Los mejores Así que Ahí estaba La guerra Terminada Pero La siguió Arrastrando El problema De todos los dictadores El identificar Al país Con ellos mismos Cuando Dicen Muero Con mi patria Dicen que dijo Cuando estaba muriendo Y es como Que la patria La patria era él ¿No es cierto? Él creía que El paraguay Se iba a morir Justo con él Una cosa así No sé Pero las veces Que le dijeron Que la guerra Se hacía Que él Pues tenía que irse Y que lo dejaban irse Con plata Y que se yo Y dijo que no Por supuesto Claro Yo no sé Acerca De la cantidad De bajas Que hubo En esta guerra He leído Cosas realmente Muy contradictorias ¿No? Siempre son Números altos Pero Algunos hablan No sé De cosas realmente Para mí Disparatadas Por Por lo que estamos hablando ¿No? De un millón de bajas O cosas así No 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 creo Un millón Me parece Un disparate Porque En En Es una cosa Que no lo hiciste Menor a nadie Por eso Porque en la batalla Morían Cuatro mil Quince mil A lo sumo Igual No Quince mil No hubo ninguna Batalla Que moría Por eso Cuatro mil Ninguno De los bajas Por eso Sumando las principales Batallas Más algunas bajas Digo Porque hay toda una cosa De exageración Quizá Para Profundizar Este complejo De culpabilidad Que quieren Meternos A este Y creo Que bueno La victoria Un judío Un judío Que es uno De los grandes Historiadores Del siglo XX Y era Norá Hago Es para Si es que era Judío Porque es muy Objetivo Él dice Que el siglo XX Ha sido El siglo De la víctima O sea Que es importante Poder Desgarrarse El pecho Y decir Yo soy La víctima A mí me maltrataron Yo la pasé mal Este Me parece Que en esta En esta guerra Hay mucho de eso Del discurso Histórico Sin duda Mucha ideología En el año 1919 Se hizo Una ceremonia En En Riachuelo En el lugar Donde había sido La batalla naval Sobre los restos De la Gequitinona Era una Cañonera Brasileña Que Estaba Prácticamente Flor de agua La superestructura Le cuento Así nomás Que Hace poco El museo Antropológico Logró recuperar De algunos Porque hay mucha gente Que sigue buscando Y vende Exitosamente Y a buen precio Cosas que fueron De la guerra De Paraguay Y se encuentran En los campamentos Y esos botones Y pedazos De chables Y cosas por el estilo Algunos de estos Raqueteros Lograron sacar Un pedazo De la barandilla De la Titino Y bueno Y eso A través de una Acción de rescate Arqueológico Lo recuperó Mucho antropológico Por cierto Ahora esto es una cosa Para dos semanas Pero la cuestión Es que en el 19 Se hizo ahí Un acto En el que Participaron 19 barquitos De distintas Envergaduras Que estaban En el puerto De corrientes Y fueron Paraguayos Uruguayos Argentinos Y brasileños Y tiraron Coronas al agua Hablaron Y demás Y es interesante El análisis De los discursos De que es lo que dicen Ni siquiera Los paraguayos Hablan de víctimas Se hablan de justicia En justicia De Algunos que han perdido Más que otros En fin Pero La visión De época Era completamente Distinta A la que ha aparecido Ahora Y el discurso Que se les está enseñando A las nuevas generaciones Argentinas Es un discurso Totalmente falso O sea Y aparte En tratar de convertirlo A Mitre En una especie De demonio verde Cuando no lo era No es casual Que en su época Tuviera el prestigio Que tuvo Y que inclusive La guerra A pesar de El número de bajas Y demás No haya deteriorado Ese prestigio Hay una frase famosa No me acuerdo De quien Que lo ve por la calle Y lleva el hombre Que tiene Más poder Por sí mismo Que el partido En la Argentina Que lo demite El gran aire Y después Lo que pasa es que Lo han elegido Como bestia negra Él Como bestia negra roja Era un ministro Cuando hizo la famosa Conquita del desierto Era simplemente un ministro Los brasileños Dicen que esa conquista Se hizo al paso Del caballo Y tiraron un tiro Quiero decir Los chilenos Que es más o menos cierto Díganme el nombre De una batalla De la conquista Del desierto ¿A qué no? ¿Sabe por qué No me puede decir ninguno? Porque no hubo Todo lo que hubo Fue la famosa retreta Esa cuando se perdieron No hubo enfrentamiento Porque ya no quedaban Prácticamente Ese es otro tema Pero la cuestión Es que Ahí también Está ese discurso mentiroso Que Los militares Lo exaltaron a Roca Porque era un militar Pero el desierto La hizo Alcina Con su famosa chanca Y la hizo Sobre todo Sarmiento Que fue el tipo Que dijo No le den más caballos A los indios Nadie puede hacer Un malón Montado según una vaca Denle vacas Son más caras Pero es mejor Y eso ¿Quién lo dice? A ver Le hago una pregunta Jorge Entiendo que la Argentina Se retiró De la guerra Antes de finalizar La guerra O sea Brasil y Paraguay Siguieron combatiendo Ya sin Sin la participación Sí Hasta lo más valentina Lo que pasa es que La interna La grieta Que siempre ha habido acá O sea Por distintas razones De diferentes sectores Pero Lo obligó A Mitri A que se iba a Replegarse él Con una parte del ejército Para solucionar Para solucionar Esos problemas Quedaron argentinos No obstante Dentro de lo que era Pero encuadrados Dentro de De las fuerzas brasileñas Y no Digamos Creo que la última Acción importante En la que participaron Fue en lo más valente La famosa Desembrada Que son Las batallas Del mes de diciembre Esas en las que Los brasileños Descuartillan Al ejército paraguayo ¿No es cierto? Abahí Y Tororó No me acuerdo Por esa otra Que Por ejemplo Alguna de esas batallas Llueve a mares Y Moja La pólvora De los paraguayos Que tenían fusiles de chispas Los tipos igual Pelean A la bayoneta Por supuesto Que los matan De a miles ¿No es cierto? Desde ahí Si que hubo miles De muertos Pero No se rinden Obviamente O sea Claro Porque los fusiles De chispas Yo no No conozco mucho De armas Son esos fusiles Que se recargan Por Por la boca Así Todos se cargaban Por la boca Lo que pasa Es que El fusil De pistón Tenía Un agujerito En el que Se metía un pistón Es mucho menos Sencil Al agua Que una Una piedra Que está rodando O de un aparato Que hace falta Que haga la chispa Y que la chispa Encierne a la forma Es una cosa Mucho más rudimentaria Mucho más fácil Que falle Es eso Es eso Es como comparar Un rayo náser Con una escopeta Centable O sea En 1860 Aún no existían Los rifles Que uno ve Sí Ya había Había Algunos Spencers Participantes Spencers Son esos rifles Que se cargaban Por atrás Aparecen En una película De Kim Dishworth Es un clásico Del oeste Es aquel Se llama Los imperdonables Ah No la conozco Se empieza Imperdible Así Se empieza a meter Por la culata Los proyectiles Fue la primera De esas armas Que iban abajo Del cano ¿No es cierto? Sí Y varios Esas armas Las produía Que no se fabricaban En Sudamérica Obviamente Eran armas Eran muy caras Los militares argentinos Por ejemplo Preferían darle De un tiro Para que no gastasen Demasiadas municiones Que eran caras Las producciones La idea De no darle Demasiadas municiones Pauneros Por ejemplo En esa época Había aparecido La munición Minier La munición Minier Tiene una forma Parecida A la actual Esa Digamos Como un siempre Es un triangulito Y tiene atrás Un cono Un conito De cobre Entonces Cuando eso Se lo mete En el caño Del fusil Pero cuando sale Se dilata Porque el cono Que se empujaba Hacia adelante Se dilata Contra las paredes Del cañón Impide que salgan Los gases Y propulsa El proyectil A distancias Mucho mayores Entonces El minier Puede llegar Hasta los 800 metros Mientras que Un fusil La bala redonda Común Llegaba ahí nomás 80 100 metros Entonces Paunero Lo escribe A Mitre Él no quiere Las municiones Minier Porque son Difíciles De hacer A los soldados Les cuesta Mucho Haber Siente Es mejor Seguir Usando Las balas Redondas Mirá Yo no Tienes La pistola De rayos Lazo Yo tenía Que se revuelve El de Cevita Yo me relajo Con eso Era muy conservador Claro Y usarían Armas blancas Obviamente La bayoneta Y el sable Y la 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 realidad Es que Gran parte De las acciones Terminaban Armas blancas Porque se les acababa La munición Y terminaban Armas blancas Hay una anécdota famosa De Luis María Campos Peleando ahí No sé si es en Juru Paití Era chiquitito Muy bajito Luis María Campos Un enanito Y este De un sabrazo Le raja la cabeza Un paraguayo grandote Que se venía encima Porque Se tiró Y la pistola Le falló Se tiró La pistola Y lo con el sable Lo mató Y este Sí Era Otro mito Que había que desmontar Es la leyenda Esa De los brasileños Cobardos Eso es mentira O sea Es cierto Que gran parte De los esclavos Que no estaban No eran muy entusiastas Para pelear Pero Los argentinos Por ejemplo Como Garmentia Cuentan Que El soldado de Apatia Que era De la milicia Brasileña Era el tipo Que peleaba Cuando se quedaba Sin municiones Se iba para atrás Solito nomás Comía Y después Cargaba la munición Y volvía a pelear No se rajaba Y este Lo mismo Hay una anécdota De un Un oficial brasileño Que un proyectil Le saca una pierna En el suelo Y cuando lo están Por operar Le quieren dar Por lo cual Me dijo No Solamente Quiero un cigarro Que el tipo Ya aguantó La amputación De la pierna Tomando un cigarro Después Se murió Pero Usted Que es correntino Me dirá La La guerra del Paraguay Está muy presente En la memoria De De los paraguayos Y De Los paraguayos Sí Porque ellos Hablan de guerra Grande O sea Le explico Lo de guerra Grande Para Paraguay ¿Qué pasó Durante la revolución De Mar Después de la expedición De Belgrano Al Paraguay Paraguay se cerró Sobre sí mismo No le dio bola A nadie Y no salió Hasta que Carlos Antonio López Hice cargo del poder O sea Que en los veintipico De años Que el río de la plata Y América del Sur Hicaron para emanciparse Los paraguayos Graciosamente Y desde lejos Aprovecharon Para consolidar Su propia independencia Sin tirar un tiro Sin pegar un sablar Para ellos Esa guerra Que duró Cuatro años Esa guerra Claro Fue la más grande Que pelearon O sea En Paraguay No hubo guerra De independencia En Paraguay No hubo una guerra De independencia Similar a la que tuvimos En Argentina No Para nada No hizo falta La peleamos nosotros Pero no había presencia española En el Paraguay En Asunción Era De todas formas Más importante Históricamente Que Buenos Aires Entiendo ¿No? Asunción Digo No, no era No Paraguay ya había quedado atrás Ah Cuando se Había quedado fuera Dejó de ser La madre de ciudades Más que De punto de vista Testimonial Pero no El comercio Supongo que La supresión De la compañía De Jesús También Influyó mucho En la En la decadencia Del Paraguay En aquella época La compañía De Jesús Fue suprimida Entiendo a finales Del siglo XVIII Y era Y era toda Una república ¿No? No Bien Los peores enemigos De los jesuitas Eran los jesuitas Eran los jesuitas Los asunciónes Porque Y porque A los jesuitas Les iba bien Y a los jesuitas Les iba mal Los correntinos Y los paraguayos Nunca se dieron cuenta De que la prosperidad De las misiones Era producto De trabajo No producto De... Aparte había El problema Tenían Las misiones Tenían Gente como Un sacerdote Que era un tipo Que era el Tercero astrónomo Del mundo El cuarto Matemático Sí, sí Músicos Arquitectos No digo Músicos Importantes Seguramente Usted la vio A la misión Sí, sí Claro Sí, sí Bueno Es exagera En las reducciones Había un sacerdote A los sumo dos Manejaban Miles de índices Sí, sí Este Pero Por ejemplo Yapeyú Porque San Martín Pide soldados Pide Gente de Lapeyú Porque eran Los mejores Jinetes Lapeyú Era la misión Que se encargaba De cuidar Los ganados De los jesuitas Especialmente De la famosa Baquería del Mar Que estaba En la Banda Oriental Cuando los portugueses Se apoderan De la batería De la batería Del mar Ahí empiezan Los problemas De los ya peor Granos Con los correntinos Porque empiezan A cuateriar Ganados De los que Corrientes Consideraban Que eran Sus territorios Pero Este No El tema De los jesuitas No eran queridos Por Los encomenderos Paraguayos Ni por los encomenderos Correstinos Por supuesto Los famosos comuneros Eran los enemigos De los jesuitas Porque esclavizaban A los indígenas De los jesuitas Protegían A los jesuitas Claro No permitían Además Que los Los españoles Fueran a vivir Y menos A comerciar Porque ya que Los estafaban A los jesuitas Hay que leer Las cosas Que escribe San Roque González El santo del Paraguay Él dice Que no los perdonarían Y aunque vengan Descalzos Aquí en camisa A pedir que los confiese Despidiéndose a los encomenderos Y Mantilla Nuestro gran historiador Él dice Que en la ciudad de Corrientes La palabra jesuita Era sinónimo De maldad ¿De qué? De maldad De maldad Eso lo escribió Él en su crónica Así que no hay vuelta de obra Mire usted No eran No eran No eran populares En agua Al contrario A pesar de que A los correntinos Les venían bien Porque Tenían un colegio En el que educaban Claro Claro Era una cosa Que hacía pago A ver un poco Jorge Para entender un poco Parecería que La guerra del Paraguay Se centra O tiene una causa Fundamental Que es Solano López Y su personalidad Digamos Este De dictador Desquiciado Y que todo Concurre finalmente En esta persona Y que todo lo demás Me da la impresión Que es como que simplista De toda forma esto Porque Obviamente Me da la impresión De que es como una explicación Simplista De la cosa De que bueno Este Es tan simplista Como decir Que en Formosa Se hace lo que dice Mi franquero O sea Cuando una Cuando una Una voluntad Tan poderosa Como para disponerse Ya Como de lugar Sobre todo A la demás Y sigue simplista Es uno solo Es evidente Y en el caso Y en el caso Del Paraguay Cuando uno lo lee Arroba Bastos Contra la de Yo el Supremo Francia obligaba Por ejemplo A todos los pagadores A los hombres Y por aquí Dice que era Porque tenían que sacárselo Para saludar Subordinar Digamos Un acondicionamiento Social Y este Caray Guazú O sea El gran señor Este Es simplista Cuando uno Considiera que era Un hombre igual Que los demás Pero era el tipo Que estaba Absolutamente Por encima del resto No perdonó No dejó Que tiene con cabello Hay una Hay unos médicos Argentinos Que han escrito El año pasado En una revista Hicieron un estudio Digamos Caracterológico Y es alarmante O sea Aparte Creo que Por ejemplo Parece que Es una La cosa Cuando uno dice No pero era cobarde No No era así Él Él mandaba de atrás Para la época Eso era imperdonable Claro Lo asombroso Era que sus hombres No hicieran lo mismo A pesar de que Él No estuviera en primera fila Con él Pero este Cuando él dice Pero mira Lo mató al cuñado Lo mató al hermano Mató a todas las personas De los correntinos Que ellos fueron con él Prácticamente Se salvó uno solo Que era Víctor Silvero Que era un hombre muy adicioso O sea Los paraguayos Habían creado Una junta gubernativa En corriente Integraban tres correntinos De esos tres correntinos Los dos Fueron Asesinados Por Solano López Otro de los que se fueron Con él Cayetano Virasoro Hermano de los Virasoro O sea Que era de la gente Yurkilla Cayetano Virasoro Se fue Con él Y terminó Muriendo de hambre Encerrado Nunca a la olla Pagaba muy mal A la gente Que no servía Ahora Después de la guerra ¿Qué es lo que pasa? Digamos Hay Compensaciones de guerra Argentina Y Brasil Extienden su territorio No La Argentina No pidió Ni un metro más De lo que venía Discutiendo Primero Vamos a Una parte ¿Qué era lo que Le correspondía a Paraguay? El Chaco El único lugar Del Chaco En el que Paraguay Puso un pie Era en lo que Se llamaba La Villa Occidental Era un lugar Fundado Una colonia Que había fundado Carlos Antonio López Con el nombre De Nueva Burdeo Porque la poblaron Franceses Bien Está Digamos En desenfilada En frente de Asunción Interesante Ahora se llama Villa Halles Porque Como la Argentina Se tiene un arbitraje Y lo perdió Se lo devolvió Al Paraguay Pero La Nueva Burdeo Es ella Digamos Del fondo De la casa Del último De Nueva Burdeo Para el otro lado Estaba El Chaco Chalvaje Poblado por los indios No entraba nadie Menos los paraguayos Está escrito en todos lados Ahora Lo interesante Es que un día Fernando López Se paró en la costa Y le dijo A Madame Lynch Mirá querida Todo esto que hay en frente Es tuyo Te lo regalo Hizo que un juez Hiciera un acta Certificando Que él le donaba No sé cuántas Deguas De tierra Ahí Yo encontré En el archivo Un caso De la Corte Suprema De Justicia Sobre las tierras De Madame Lynch Un mapa Y todo De que era Los que poblaban En lo que ahora Es Formosa En esa zona Dimitrofe Con el Paraguay Tenían atada Permanentemente La canoa Acerca de la casa Para rajarse Y venían los indios Los paraguayos Nunca entraron Al Chaco Estaban en el borde O sea Venía alguien Navegando desde Pongámosle Desde embarcación En Salta Como pasó Una expedición Que intentaba Navegar el Bermejo Llegaron a la altura De Grupa Haití Adentro Y presos Le sacaban Todo lo que llevaban Se lo pagaban Al precio Que Francia quería Y lo echaban O sea Que Una frontera Muy custodiada Lo mismo Lo que ahora Es Encarnación Era una Localidad Del Paraguay Que era La única Que tenía Un contacto Con lo que ahora Se llama Posada Se llamaba Trinchera de San José Era un lugar En el cual Podían comerciar Porque ¿Qué pasa? Buenos Aires De Cerro de Río A Paraguay Entonces Francia Dejó poder ir Los barcos En el puerto Que estableció Una ruta Entrada y salida De mercaderías Al Paraguay Que iba De San Borja ¿No es cierto? Hasta La trinchera De San José Sí Y este El jefe De la guardia Paraguaya En Encarnación Era el tipo Que aseguraba Que nadie podía Entrar al Paraguay Entonces este Inclusive Él hizo limpiar El territorio O sea Entre los brasileños Y los paraguayas Terminaron De liquidar Los restos De los que quedaban De los indios De las misiones Quedaron En el monte Los que ahora dicen Que son guaraníes No Son de la etnia Vía Que eran gente Que no es No es oyente Ni siquiera De la Argentina Y vinieron De Paraguay O sea Pero lo que pasa Es que si usted Habla con un millonero Él va a decir Que esos son Guaraníes Toda esa historia De Claro Están tratando De construirse Una historia ¿No es cierto? Una historia De una provincia Que tiene 50 años Que fue creada por Lle Y esa historia Una parte importante Que necesitan Si pueden Recuperar Es la que Digamos Misiones Estuvo bajo El dominio Recorriendo Pero La realidad es que Cuanto más Se macanee Sobre este tema De la guerra De Paraguay Vamos a terminar Yo creo que Si seguimos Por donde vamos La Patagonia Se la van a regalar A los mapones Formosa Se la van a regalar A los paraguales No digo Devolverla Porque nunca fue de ellos Esa es la triste realidad No recuerdan tampoco La tremenda mano Que les dimos Bolivia siempre Se ha manifestado Desencantada Cuando la guerra Con el Paraguay De los bolivianos Nosotros apuestramos Irrestrictamente A Paraguay Este año 1932 Las armas Pasaban por el puerto De Buenos Aires Directamente Iban por el río Y después Hasta el perrocarril De Carlos Callado Era el que terminaba Ahí en Bahía Negra No es cierto Que era el trencito Que llevaba A los paraguayos Hacia el medio Del Chaco Para pelear O sea que Pero O sea Otra cosa Que vale la pena señalar Esa Coctaño No es cierto La batalla De los niños ¿Quién tenía poder Suficiente en Paraguay Para disfrazar Tres o cuatro mil chicos Y meterlos Para que prenderan A los brasileños ¿Quién? Si no era Solano López ¿Y por qué? Y para Para ganar tiempo Mientras los chicos Peleaban Él podía seguir Retrocediendo Claro No, no puede Y bueno Es cuestión de Usar la lógica ¿Quién tenía Suficiente poder Como para disfrazar Y poner Para con armas En la mano A un montón de chicos Para que Trataran de parar A los brasileños Y después Otra cosa Que es importante Es que Uno lee Lo que escriben Los brasileños Y los soldados brasileños De aquella época Y además Lo compara Con lo que Ha pasado Después De otras guerras La última etapa De todas las guerras Es una etapa Cruenta Porque los soldados Se han acostumbrado A matar Y matan por nada Claro Claro O sea Yo me acuerdo Un compañero mío De secundaria Que era Y el padre Había sido Uno de los Guerrilleros De Tito Y contaba Que los últimos Seis meses De la guerra Se escondió Porque se había vuelto Tan cruel Que cuando había Un cambio De prisioneros Llegaban Tres alemanes Y ellos tenían Dos Yugo Entonces Listo Mataban Uno Un alemán Y entregaban Los otros dos Y a la inversa O sea Que Se había hecho Un cuento Completamente Despiadada La protección O sea Que Cuando empieza La guerra La conducta De los soldados Es una Cuando termina Es otra Y después Los paraguayos No se caracterizaban Precisamente Por Digamos Por ser NGT Y nada Por el estilo ¿Se acuerda De Gaspar Campos? ¿Se acuerda Del nombre De Gaspar Campos? Que es la casa En la que para Perón En la calle Gaspar Campos Bueno Gaspar Campos Era Un argentino Que cayó Cuchillero De los paraguayos Y murió Torturado Y muerto De hambre O sea Es uno De los que murieron Así O sea Que Claro Las guerras Son todas Terribles Si Si Es lo que usted dice Para reflexionar mucho La verdad Que Este Creo A ver Usted Mientame Porque yo Alverdi Estaba en contra De la guerra Entiendo ¿No? Alverdi Yo personalmente Creo que Alverdi Primero se pasó 25 años En París Después que Rajó De Montevideo Y Trasado de Morinero Francés Mientras los demás Se quedaron a pelear Contra Rosas Él disparó Se consiguió Un disfraz De Marinero Y se fue a vivir Yo le pregunté Otra cosa No le pregunté Si No, no, no Pero Lo que le quiero decir Es cuánto vale Lo que dice Alverdi Bueno Y además Lo dijo En una época En que los que estaban Contra él Eran figuras Del relieve De Rauchon Sarmiento Mitre Alverdi Era un don nadie O sea Que se ofendió Muchísimo con Mitre Que se negó A permitir Que el Congreso Le publicara Gratisamente Todas sus shows O sea Que Aparte Él Escribe desde París Y después Pero discúlpeme Un don nadie Que había redactado La Constitución O el proyecto De Constitución Nacional O Ya No, no La Constitución Él tomó El desgollo De Freitas Bueno Pero Era que estudia Constitucional Sabé yo Y Escribió Era Era un plumífero En una época De guerreros Un plumífero En una época De guerreros A Sarmiento Nada le produjo Más placer Que que le dieran El grado de general Porque lo que pasa Es que En una época En la que todo Se ha hecho A sablaces Los que tenían Prestigio Hicieron los que Tenían sablos Entonces El tipo Como Mitre Compensaba Era un plumífero También El gran plumífero Lo compensaba Con su Tradectoria De soldado Sarmiento No paró Hasta que Lo hicieron Generar ¿Conoce La négrita De él Disfrazado Con un uniforme Andando a caballo Por el fondo De la casa? No, no lo conozco Cuéntemela Por favor El loco Sarmiento Y este Que no consiguió Cuando lo mandaron No consiguió Más que el grado De teniente coronel Cuando lo mandaron A San Juan Más que el gobernador Después de esa historia No es cierto Que lo matan A uno Que lo matan A otro Cuando lo matan A Virasoro A José Celso Virasoro Que lo asesinan Juntos En alguno De los que estaban Con él Que estaba Como gobernador Este Pero Alberdi Alberdi Primero que vino acá Mucho después De la guerra Aparte Al acusarlo Alberdi Para significar La guerra Del Paraguay No, no, no A ver Este Yo reflexiono Nada más Acerca de En fin Si yo le tengo Bronca a mí Te voy a aprovechar Lo alberdi Porque alberdi Lo odiaba Había No Claro Sí, sí Pero Mire Cuando a mí Me invitaron a hablar En un En un Que hay acá Y me pidieron Alberdi Yo dije Lo que pensaba Yo no soy Políticamente Correcto Lo mismo Que te digo En una época En la que Lo que se valoraba Era el valor personal ¿No es cierto? Y el haberse Aprendejado El haberse Jugado el juego Un tipo Que se fue Y se quedó Viviendo En París ¿No es cierto? Con sueldo del Estado ¿No es cierto? Como diplomático Una punta de año Y no es Para tirar cohetes Independientemente De claro Sí Que es un gran escritor O no Y bueno Pero Sí El sistema Rentístico De la Confederación Argentina Sí Es un magnífico Libro Fenómeno Tenemos grandes Escritores Nosotros Todavía hoy También Pero que uno Los agarra Y los rasca Es cierto Desde el punto De vista Ideológico Y que Dios Nos ayude O sea Personalmente Yo no me olvido Que el problema De Albert Dice En la época En la que Él vivió Los tipos Con los que Los comparaban Eran tipos Que tenían Una estatura Mucho mayor Que la de él Según los parámetros De la época Sí, sí Entiendo Entiendo Y entiendo La posición De la Argentina Y por qué Argentina Entra en guerra Contra el Paraguay Porque el Paraguay Gobernado Por este psicópata Invade El territorio Argentino Y la respuesta Obviamente Es Es bélica Más allá Los acontecimientos Se nos escapan De la mano En el sentido Que uno Sabe cómo empieza No sabe cómo termina Una guerra Siempre Como usted dice Dicen Bueno Esta guerra Como la primera guerra mundial También Iban de paseo Y quedaron ahí Las pichas La única duda Podría ser Lo que pasa Es que Bueno Pactas Observando El acuerdo De 20 El acuerdo Que se había firmado Era seguir la guerra Hasta tanto Solano Rópez Que hubiera que dejar El poder Pero Una vez que se había Recuperado El territorio argentino El interés El interés argentino En la guerra Era otro Evidentemente Y hay que aclarar Que la guerra Si se iba a hacer Las últimas consecuencias Hay instancias Del emperador Ahí está Claro Bueno A eso me refiero Eso me parece Es una aclaración importante Por Argentina Habiendo recuperado Su territorio Y habiendo echado Los paraguayos Como bueno Como corresponde Yo tengo muchos amigos paraguayos Este Y no No tengo Pero Bueno Hasta ahí Pero claro Había una alianza Por eso la llaman De la triple alianza Mis amigos No son los vistos Porque en Paraguay Está el lopismo ¿No es cierto? Que son aquellos Que Solano Rópez Es un héroe impoluto Nunca hizo nada malo Jamás Claro Un mito Sí 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 No hay forma De solucionarlo Mira Lo hizo matar A Berge Lo hizo matar A su cuñado Lo hizo matar Al hermano Lo hizo matar A todo el general Y bueno Dice no Pero se lo habían traicionado ¿Mierda? Sí Sí Y otra cosa interesante Hace poco Yo estuve dando Una conferencia Sobre los italianos En la guerra del Paraguay ¿Qué tuvieron que hablar? Mire Otro habló Pero yo hablé De los italianos En corrientes No los italianos Porque las unidades italianas Hay una cosa ridícula De acusarlo a Mitre De ser pro imperio Mitre Los italianos Lo adoraban A Mitre Porque lo habían conocido En Brasil Nadie le dio Más letras A los italianos Que Mitre Claro Inclusive la hija Se le casó Con un tano Para pelear Un día con él Por unos barcos No sé qué Pero yo hablé De los italianos Que estaban en corrientes Eran todos Comerciantes Calafates Y carpinteros Sí Por supuesto Que negociaron Con los paraguayos Es un amante Gran parte De los paraguayistas Eran personas Que tenían intereses En el paraguay Un tipo que tiene Una gran estancia En Paraguay Y otra gran estancia En corrientes Y cómo hago Para mantener las dos Claro, claro Sí, sí Obviamente Agregar entre dos aguas Abre que la otra O sea Que Después Las grandes instituciones De gran oro Que me tochen La cuenta De que Urtilla En algún momento Parece que Conjetió Con él De ninguna manera Pensaba ir A luchar Con el paraguay Claro Jorge Se nos sacaba El tiempo Así que bueno Eso Le agradezco mucho Esta charla La verdad Que es para Reflexionar Son temas Ahora un poco Sinceramente En forma personal Me voy Mejor de lo que entré En este diálogo Porque Yo venía más bien Mentalizado Porque bueno Por lo que uno lee Y lo que escucha Este Con esta especie Como de culpa Colectiva Que tenemos Que cargar Que yo siempre Pensé Y estoy seguro De eso Que la Argentina No es un país Este Que haya Como dicen Los chalchaleros Que cuando libró Sus batallas No fue para conquistar Sino para liberar Al menos Siempre lo que Pensé Y lo que Entonces un poco Esta guerra Del Paraguay Parece que Desentona Con lo que Uno cree O quiere creer De la historia Argentina Obviamente Uno también Tiende a Mitologizar Perdón Esa es una construcción Histórica Es una construcción Histórica Hecha Por Este Una ideología Y no hay Tiene Lo que pasa Que el problema Es que es lo que se vende Si usted va A Kiocho Y lo compra Piña Y ahí va a leer Eso Evidentemente Yo lo mejor Que he leído Y lo digo Con pena Porque no es Un argentino Que se lo escribe Es un libro Gordo De Petite Que se llama Maldita guerra Maldita guerra Maldita guerra Que se llama Adoración Bueno Vamos a ver Si lo conseguimos A ver si Vamos a leer Para Bueno Jorge Le mando Un fuerte abrazo Gracias Y hasta la próxima Igualmente Y lástima Haber tenido Que decepcionar Su Percepción De lo que fue Esa guerra No, no Le agradezco Lo que no me quedó Claro Lo de Sarmiento Que andaba paseándose Como general No entendí esa Que hacía Sarmiento Lo nombraba un general Y andaba con uniforme En el jardín De su parte No, no Él terminó Le dio el congreso El grado de general Pero eso fue después Lo que yo digo Es que él Siempre soñó Con ser Hay un libro De Germán Arciné Que se llama El estudiante De la mesa redonda En el que analiza Como los movimientos Emancipadores Iberoamericanos Hispanoamericanos Son el producto De dos sectores La universidad Y las estancias Los estancieros Tienen un montón De peones ¿Es cierto? Dámelo Estancia La finca La hacienda Y bueno Y los peones Son soldados Yo les doy armas Y me los llevo conmigo A pelear O sea Fíjese lo que era Rosa Los soldados del monte Quiénes eran Los peones de Rosa Claro O sea Se dice que es Alianza Entre la universidad Y este Y la estancia El estanciero Es la que Genera la emancipación Pero por supuesto El hombre Es un libro Muy interesante El hombre Que empuña las armas Es un poco El que Junta La mirada De las chicas O sea Es una cosa Que es bastante lógica Una cosa romántica Digamos En el uniforme De atractivo El prestigio De los uniformes Que hemos tenido Que sufrir Mucho tiempo Claro Y te conté Que yo soy Un militar retirado Pero nunca he sido Militarista Yo no creo que Pero El papel De los militares Lo designaba la gente No él Está bien Cuando la gente Decidió que basta Fue basta Pero En la época De la época De Charmiento Hay que ver Lo que dice Mantilla Con fecha Marga Porque era un tipo Muy valiente Pero yo Con un montón De batallas Pero no tenía Ningún grado Militar Era un doctor Que deja De los militares De la Guardia De la Guardia Nacional Que los menosprecian De los militares De carrera Los menosprecian Claro Claro Sí, sí Como hasta el día de hoy Es un país Con un pasado militar Tan denso Como el nuestro No es sorprendente Que Digamos Que los militares Tuvieran un prestigio Sobrepreciado O sobrevaluado Sí, sí, sí Obviamente Que duraran el tiempo Más de lo necesario Jorge, le mando un abrazo Gracias Hasta luego Igualmente